La mejor forma de encontrarte a ti mismo es ir viendo a los demás. Y justamente esta mañana nos encontramos inaugurando el andador de endioca de la colonia Jardín Manos. Se hizo por partes, hicimos una parte como 50 metros, posteriormente en la otra administración se hicieron como otros 50 metros y ahora se termina justamente la parte que faltaba, que son como 80 metros. Les agradezco a don Jesús, su insistencia, su perseverancia, el que hayamos caminado juntos y que nunca, y que nunca me dio la espalda. Siempre dijo, yo confío en Abelina. Para mí ese tiene un valor como no se imagina. Y eso hace que hoy, la verdad, yo me encuentre aquí con ustedes, pero les agradezco a ustedes, vecinos, que me tengan confianza, que me hayan permitido que mi gestión se haya concretizado justamente conmigo. Les damos por entregada la obra a vecinos, que es para que pongan mejores condiciones. Quiero darle las infinitas gracias a esta gran mujer que siempre nos apoyó, siempre se comprometió con nosotros. No se me olvida que me decía, el que se enoja pierde, no desmaye, ese andador o esos andadores se los vamos a hacer, que juega la manzanilla primero y este. Esta gran mujer vale la pena, que siempre está con los de abajo, no con los de abajo. Esta gran mujer vale la pena, que siempre está con los de abajo, no con los de abajo, no con los de abajo, no con los de abajo.